Yo como en lo que se hace conmigo, porque tanto que le gustaban estas comidas que yo hago, hace unos meses, donde te andas, tanto que siempre te daba contento con las comidas que le hacía, yo te quito, le hacía por todo, bien feliz, bien preparada, yo no sabía si te iba a pedir, porque lo implací a él, siempre a veces le daba los comidas que él quería, pero la verdad lo extraño demasiado, más que sin saber también con todo, con nada y cómo se la estará pasando con él, desde que el chico ya no ha vuelto de aquí, no sé cómo andará, quién andará haciendo en este momento, pero, a ver cómo lo está tratando, porque cómo se fue de aquí, tenían problemas también allá, a ver cómo logramos solucionar, porque la verdad yo lo extraño bastante, yo lo amo, yo lo extraño, yo lo extraño, y la verdad es que siquiera quiere regresar a la casa conmigo, no sé cómo, qué es lo que estará pasando con él ahorita en este momento, no sé realmente por dónde es que él anda, ni qué anda haciendo, yo quisiera saber qué anda haciendo él en este momento, que a mí me preocupa de él, que a mí me preocupa de él, pero, no sé, siquiera, siquiera que alguien me viniera a preguntarlo, qué sé yo, pudirlo buscar, porque también he pensado eso, no, no, no sé, qué, con solo pieles de bien, y, y, que se toma bien, suficiente, pero yo lo extraño bastante, también era bonito, yo no me quise nada, recuerdo cuando, él a veces, me hacía que él me iba a hacer la comida, que yo no hiciera nada, también era bonito, él también me dedicaba, que, pero, hay cosas fáciles, no lo extraño, por qué, pero, en verdad, soy extraño bastante, que, me estoy ayudando a tener una cocina, que, que, me estoy hablando, y, me empago con mi familia, y, 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 hasta el enamorado, porque estaba cocina, me aportado, y, no sé, no sé, si, también, me extraña, si, me extraño, enamorando, ya se ha enterado, menos por mí, Pero si la verdad si quisiera saberlo. ¿Qué? 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 ¿Cómo es que todavía fuera? Porque me he olvidado la cuchara, las trajes en mi cara. ¿Qué? Por eso te necesito tanto. Buenos días. Buenos días. Ah, casi no vengo. Sí, porque casi no vienes por aquí. ¿Casi no vengo a visitarnos? No, es que... Pues dando un cargo de conciencia y algo pesadito y venía... ¿Por qué? A buscar a José, vengo. Creo que aquí estaba. No. Y yo, quizás eso mismo le iba a preguntar, porque ella estaba aquí. Lo extraño bastante. Lo amo. Y he sentido bastante... Pues por eso, y por eso me extraña que me diga que hay que preguntar por él. Y yo también igual. Estamos igual, el nombre... Fíjense que... Fíjense que... Pasaron unas cosas allá en la casa. Y yo le voy a contar, porque... Ya que estaban platicando. Fíjense que... Yo le di la confianza. Y aquel me quedó muy mal allá en la casa. Se quedó muy mal conmigo. Sí. Y usted sabe que... Que... Ahí, pues... Yo le... Ya... Tenemos reglas ahí en la casa. Sí. Sí. Pero yo pensé que aquí estaban. No. Aquí no ha venido. No. Y... Y... A mí me duele... Me duele decirle lo que le voy a decir ya a mi perro. Y yo a que lo eche de la casa. Yo lo eche de la casa. Sí. La verdad, sí. Me... Me duele decirle lo que le voy a decir a mi perro. Y a mí porque... Realmente aquí no... Si usted que lo eche en la casa, pues... ¿A dónde habrá agarrado? Porque aquí no ha... No ha venido. Yo he pasado estos días con mi idea en mi mente, pensando... ¿Qué? ¿Para qué para acá había venido? Sí. La verdad, sí estaba bastante preocupada porque... Y un poco segura porque estaba donde usted. Segura. Pero... No, hombre... ¿Por qué me viene a contar? No, no, no. Se le ha puesto mal allá en la casa. Sí. Fue más preocupada porque sin saber dónde anda él. Se le ha puesto mal allá en la casa. Y yo le tuve que decirle, pues... No. Le digo... Sí. Andate porque está aquí. Se pasó, pues, hizo unas cosas indebidas y... Ajá. Imagínense, llegaba... 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 10 horas de la noche y la noche... Pasca a pasca a la puerta y que le dieron levantar a abrirle. Ajá. Y... Sí. Y... No, 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 no. Ajá. Ajá. Me extraña porque... ¿Por qué no agarró para acá? Me extraño, lo extraño porque yo... Creía que... ¿Cómo se estaba aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? La verdad, yo no... No sé... ¿Dónde estará y cómo estará? Ajá. Porque... Sí, la verdad se me preocupaba acá. Porque era en la casa de un bolsón y... Sí. Y ropa ni nada. Sí. Cabe dinero, tal vez. Sí. Y me vamos a ver... Nada, ¿eh? Confianza. Sí. Hablando en confianza, yo le conté lo que... Lo que pasó con aquel allá en mi casa, que lo eché y todo eso. Sí. Y le voy a contar otra cosa también. Sí. A mí me han llegado rumores... No sé, no le puedo asegurar, va. Sí. Me han llegado rumores de que... De que José allá está donde la mami. No. 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 No le aseguro. Sí, sí. No. Pero... No está aquí. No está en mi casa. No. No. No está aquí. No está aquí. No está en mi casa. Pues... Puede ser que sí ahí está. Sí. Puede ser que sí. Va, pues. Entonces, yo me voy a retirar. Va, pues. Gracias por ver. Venía a decirle eso ahí. Sí, se lo agradezco un lado. Gracias. Va, pues. Va, pues. Bueno, pues. Que les tengo tiempo. Va. Va. lo mejor le tenía que decir a Chuega es que sí. Hola, preciosa. Hola. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué me llamo? Este, miren, por casualidades, de aquí ahora paso un viajero. Es que a las 10 pasa. A las 10, pero ya estoy, ya rato, y el niño no ha pasado. ¿No va a tardar en bajar como va a estar ahí arriba? No. Esto es que me dice que ya rato, estoy aquí sentado y no ha pasado ninguno. Ya ha agarrado un poquito la tarde, pero ya va a bajar y síganlo esperando. Pero miren, por casualidades, también no hay problema, estoy tan solo aquí. Ah, por ahí voy. Pero bueno, ¿no quieres que le haga tan caliente? No. ¿Por qué? No, muy bien, ¿así? Porque tan feliz, tan bella que estoy, ¿no tiene miedo que la robase? No, la verdad no. No, no, no. Porque si, si tuviese que tener las partes rolas y el tío que es tan guapo así, no tiene miedo que la roba. No. No, gracias. ¿Aquí estoy yo para robar? No, gracias, sí estoy bien. ¿Por qué? Aquí estoy bien. ¿Y entonces? No le permito, pues, si algo le pasara, digamos, que le diera mi abrazo. Pégale. ¿Por qué? ¿Por qué me pega? Si me pega un abrazo a mi mamá. No, 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 no. Ya llego a prisa pues. No hombre, qué vayas. Hagremos, sigamos platicando. No, qué que es yo ni lo conozco. Cienguen ser, pero ¿tú que tienes? Para poder estar así con usted? Ademas, a ella espera el carro y ella va a bajar . Bueno, si ya tengo rato y tras otro. Yo ví que venías tan sola tenis detrás de eso camino y entonces, En serio, que tienes una belleza así como tú, pues, que no te vas a robar pues. Nah, para aún no preocupé, estás así pero tú, no pasa nada. No, bien, pues porque yo sé que yo tengo tiempo de estar aquí y hay veces que han pasado cosas y pues andar con ustedes ahí tan solas en un camino pues no sé si habíamos de alguien de una compañía. No, pero nada, hay problema, ¿ustedes por aquí ya pueden ir? Pues bueno, de visitar ellos, pues si nomás que vine a visitar a pues ahí una vecina y pues yo cuando fui aquí, pues como no sé, no, pues ya llegué a la época, pero eso no, me acepté en esto. No, la verdad es que... No, la verdad es que... No, hombre, yo la verdad como no lo conozco, pues no le siento confianza ahí para estar hablando aquí con usted. ¿Y por qué? Porque está sola conmigo, la verdad que es que... pues si necesitas una compañía de mí, de alguien que no te pase nada. No, yo sola me voy a decidir, decía, pero por aquí pases nada, mi padre. Pero no te despieres, quiero haber alguien que te pude robar, o digamos, o cualquier cosa. No, no sé. No sé, pues si... como te digo, pues... Pero ni el nombre me ha dicho. No, pues... Y ni me ha preguntado, ni me ha contado. No, me llamo Eduardo y tú, ¿cómo te llamo? Yo me llamo Mariela. Yo me llamo Mariela. Y todo esto me lo que hacemos a nuestro miembro. Sí, claro que... Pero necesitas a alguien que te acompañe. Y este camino tan solo, ¿no? Que mira, ahí cerca de... En muchos árboles y la verdad... ...una mamacita hace con usted. No, yo creo que no, gracia haciendo, ¿solo? No, lo pongo creer, sí, sí. ¿Ves que necesitas? ¿Ves que necesitas a alguien que te acompañe? Porque igual no quieres que te pase nada mal. Yo solo me voy a ir y alguien se enciende. Bueno, pues la verdad, pues. Entonces, pues. Miren, pues, ahí viene algo que yo solo me voy a ir. Ya empezamos a conocernos. Bueno, es un hipertargo. De conocernos. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Qué? ¿Soy una persona muy mala? No, es que yo voy a estar con... Yo soy casada, entonces ¿cómo voy a estar? No, casada. Pero, ¿y eso que tiene que estar casada? Pues, de una persona a ese tipo, le llaman muchos hombres. Sí, pero uno no. ¿En ver una calle está tan bella? Déjeme. ¿Qué le pasa? Si quisiera sentir esa piel de su cuerpo. De su cuerpo. ¿No crees que no va a estar dejando casar de usted? No, hombre, no sea tan necio, no sea tan necio. ¿Y qué le pasa? No sé demasiado. Porque sabe que es muy preciosa y pues, me ha gustado. Y aprovechando, pues, en vez de conocernos ya. No, pero, como le digo, si estoy bien. Si aburro, de veras. Si aburro, pero la verdad que, que me encanta acompañarte. Si aburro, que no hay nadie en su sitio. No sé eso. No, pero, me habría de esperar acá. Despacio, lo voy a salir. Bueno, tal vez lo pueda encontrar. Un momento también le acompaño. O sea, donde esté, a su casa o no sé a dónde. Pero se va a quedar, ¿no? Y yo le dije que no. Y por qué. Entonces, dame un consejo que yo lo contigo. No puedo hablar con usted normalmente. Pero usted... ¿Cómo se está pasando también? No. No. Más que solo quisiera tocar tu piel. Eso. No. Un abrazo. No. No. Un abrazo. No. 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 Pero no te hace. No te hace. No te hace. Yo le dije todo. No te lo pido. No cómo va. Se lo voy a abrazar. Un abrazo normal. No quiere que te déjame de un metro. No quiere que te toque. Tampoco. Yo lo quiero. Usted te gusta los abrazos. Este. Así, pues. De nada. De nada. Dame un abrazo. ¿Qué pasa? ¡Qué siento! ¡Puede respetar! ¿Qué pasa entonces? No respeto diciéndole que es hoy pasada. No sé, ya me lo dijiste, pero ¿qué tiene que estar casada? ¿Qué tiene que respetar? Un abrazo nomás que te estaba pidiendo. Un beso no me lo pusiste a dar. ¿Qué piensas también? Más que yo sé, ya me imagino que si amas el beso yo sé que te encantaría. Demasiado, se pasa también. Un abrazo si te quedas esa pasión de mi cuerpo pues donde robar ese cuerpo pues. No, lo entiende usted, necio. Qué bonito. Qué bonito. Te alegras. No, me asustó, porque de repente lo dije venía. No, de repente, ¿pero si te agoté un día, mamá, que te llegara aquí cerca? No. Ay, me asustó. Tranquila, tranquila. Que no entiende. Que no sea así ni nada. No, maestro, no quiero acompañarla, eso es lo que quiero. No, no, yo le dije que no, pues váyase, váyase. ¿Por qué? Que le pegue. ¿Y qué tienes? Que no entiende, que no, pues. ¿Puedes entender nada? Para mí no es un dueno. ¿Casi veo? Que le digan cómo le digan las cosas y no entiende. ¿Casi veo una pieza y todo? ¿Ya viene ya? Pero igual, ¿sabes? Entonces, pues, hay lo que metemos ahí cerca el señor. Ni vea lo quisiera ya. ¿Salud? ¿De cuál? Gracias, mamacita. ¿No me lo quiero ver? No. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!